Padre amado, no tengas en cuenta que es pecado y dame fuerzas Y solo a él es que debo de seguirle Y solo a él a él es que le debo obedecer Y solo a él, es el único que conmigo siempre está Y solo a él, a él le doy la gloria y la eternidad Y desde la mañana cojo el macrofón Y en mi mente hay alguien que recite esta canción Y que me ha dicho que debo de apartarme de donde no he nacido Y que debo de alejarme y que también me dice ¿Qué es lo que estás haciendo? Ven detrás de bendiciones que del cielo están cayendo Estas no son mis palabras, solo salen de mis labios Un mensaje divino, de esto no sale la radio Pero hay algo en ti, que su trono reclama No le des tantas vueltas, es el padre que te llama Droga, perdición y mucho desasosiego Todo eso me rodeaba, pero ya no estoy tan ciego Intento seguirte, pero algo se interpone Poniéndome en tropiezos, diferentes situaciones Varias tentaciones, hasta falsas emociones Muchas condiciones y también desilusiones Pero es grande tu poder y todo eso se apacigua Me das un solo toque y con eso se amortigua El dolor, la tristeza y la desesperación Y me das a mí esa calma que invade mi corazón Estoy muy lejos del camino y te pido perdón Yo te pido perdón Y solo a él Es que debo de seguirle Y solo a él A él es que le debo Lo voy de ser Y solo a él Es el único que conmigo siempre está Y solo a él A él le doy la gloria y la eternidad Estamos viviendo, según yo la profecía Lo que tanto habías dicho y que odías o taría Tu pueblo se hunde en drogas Y en idolatrías En falsas promesas Se hunde cada día Niños no respetan a sus padres Y otros llorados Hasta su propia madre El demonio Se pide de alegría Haciendo que la familia se destruya cada día Señor yo no estoy culo Yo no quiero ser un santo Pero sé que yo me sano Si logro tocar tu manta A veces lloro, miro al cielo Es dura la realidad Solo te pido que me mires A mí con piedad Porque si tus palabras son tan simples Yo no encuentro la forma de seguirte Me encuentro en un mundo De desesperanza Mi pueblo pide carne Mi alma alabanza Y solo a él Es que debo de seguirle Y solo a él A él es que le debo Obedecer Y solo a él Es el único que conmigo siempre está Y solo a él Y solo a él A él le doy la gloria Y la eternidad Y solo a él Es que debo de seguirle Y solo a él A él A él es que le debo Obedecer Y solo a él Es el único que conmigo siempre está Y solo a él A él le doy la gloria Y la eternidad Solo a ti Padre amado Solo a ti Porque eres el camino La luz y la vida Y el que cree en ti No se pierde Si no Que consigue la vida eterna Amén Reyes B Records Chiqui Break